Como antesala a las próximas fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de Villajos, este sábado 30 de julio el Auditorio Municipal acogerá el acto de proclamación y coronación de la nueva Reina y Damas de la Feria 2016. Un acto en el que se despide al Antiguo Sequito y se da la bienvenida a las siete nuevas jóvenes que componen el grupo y que en esta ocasión está conformado por las damas Maribel Lucerón, Miriam Angulo, Clara Hucendo, María Dolores Lucas Torres, Sara Mínguez y Alicia Leal y por la Reina Natalia Olmedo. Además, durante el transcurso de la velada también se pronunciará el pregón de las fiestas que correrá a cargo de la periodista criptanense María Manjavacas, quien en la actualidad desarrolla su labor en Cadena Ser. Una profesional que aceptaba el reto con gran ilusión y que lleva preparando su discurso durante mucho tiempo a fin de conectar con sus paisanos en un tema tan importante como son las fiestas patronales. Se le dijo hace bastante tiempo y lo tomó desde que se le dijo con muchísima ilusión. Me cuesta que ha estado trabajando en el pregón, que se lo está preparando para innovar, lo que decíamos antes también, y para sorprender a la gente. Y yo creo que también para ella tiene que ser un orgullo ser pregonera de tu pueblo, de tu localidad. Tras la proclamación y el pregón, la Reina y Damas bailarán junto a sus acompañantes el vals en su honor, después del cual la noche continuará con la actuación de la orquesta Séptima Avenida. Y dentro de una semana, Nuevo Sequito dará la bienvenida oficial a la población a la imagen del Santísimo Cristo de Villajos, que como cada primer jueves del mes de agosto, llegará al municipio para tributársele sus fiestas. Una llegada a la que acompañará la procesión hasta la parroquia, tras la cual volverá a haber fiesta en la Plaza Mayor. El año pasado comenzamos de nuevo con esta nueva tradición, con tener orquesta en la plaza para que la gente también, no solo sea llegar el patrón y ya se vayan a sus casas, sino que también lo celebremos. Y habrá una orquesta, será Torre Blanca y intentaremos también disfrutar de la noche, del día grande de la localidad, ya que tenemos al patrón aquí. Recuerden, por tanto, que el acto de proclamación será este sábado a partir de las 11 de la noche en el Auditorio Municipal. Las puertas se abrirán a las 9 y media y los séquitos de damas entrantes y salientes comenzarán a llegar a la instalación a partir de las 10 de la noche. ¡Gracias!